Hola, ¿cómo están? Me llamo Zoraida Vélez y el tema que voy a estar considerando hoy se titula ¿Conoce las cinco maneras de identificar a tu cliente ideal? Si estás desarrollando tu negocio y quieres llegar a tener más clientes, tienes que detenerte a identificar cuál es ese cliente ideal. Cuando nosotros comenzamos un negocio, especialmente cuando comenzamos un negocio multinivel, lo primero que nos dice la persona que nos recluta es, tienen que hablarle a todo el mundo de tu negocio, ¿verdad? Pero cuando nosotros tratamos de acomodar nuestro producto, nuestro servicio, lo que nos puede suceder es que la persona a la que quizás nosotros estamos tratando de abordar o quizás hablarle de ese negocio que estamos comenzando, y si quizás de primera instancia me dice, mira, no me interesa, y nosotros seguimos encima de esa persona, lo que puede hacer es que cuando esa persona nos vea por este ladito de la calle, entonces va a brincar al otro lado, nos va a evitar, porque ya nos dijo en una ocasión que no le interesaba, aunque eso no significa que quizás en un momento futuro la persona cambie de opinión, pero es vital para tu negocio que puedas tú identificar a ese cliente ideal. Pero ¿cómo entonces tú lo vas a identificar? Pues mira, la persona que encuentra en tu producto, en tu servicio, la solución tan esperada a un problema que ellos tienen, ese es tu cliente ideal. Pero ¿cómo lo podemos identificar? Número uno, identifica a quién tú te diriges con tu producto. Te estás dirigiendo a hombres, a mujeres, ¿de qué edades son estas personas? ¿Qué intereses tienen estas personas? ¿A qué se dedican estas personas? Eso es lo primero que tienes que tener en mente. Número dos, personas que te vean a ti como una solución a un problema que ellos tienen y por supuesto que tengan el dinero para pagar por tus servicios o productos y debe haber también una comunicación abierta y franca entre ti como dueño de ese negocio y ese cliente. ¿Por qué? Porque si ese cliente está satisfecho con tu producto o tu servicio, definitivamente te va a recomendar a otras amistades que ellos tengan que seguramente pueden tener el mismo problema que tuvieron ellos en un comienzo. Número tres, esa persona te va a dejar saber a ti que está complacido con ese servicio, con ese producto. Número cuatro, Número cuatro, te ve a ti como un influencer o un solucionador de problemas. Por supuesto, el problema que ellos como consumidores tienen, ¿verdad? Número cinco, bien importante, tienes que investigar lo que está haciendo la competencia. No para que tú ahora le quites los clientes a la competencia, no, sino para ver qué deficiencias ellos están teniendo o qué tipo de clientes ellos quizás no están atendiendo para que tú entonces puedas atraer ese nicho, esas personas y puedas entonces tú marcar la diferencia. Pero como dije hace un ratito, presta atención, no vas a verificar que está haciendo la competencia para quitarle los clientes. No. ¿Por qué? Porque eso sería una falta de ética de tu persona y de ti como dueño de negocio y definitivamente se va a ver bien feo el que tú hagas una cosa así. Y también tiene que ver con la integridad de uno como persona. Así es que ten eso en cuenta. Recuerda también que es bien importante te compartir estos cinco consejos de cómo puedes identificar a tu cliente ideal y si tú conoces a alguna persona que le pueda beneficiar esta información, bien importante que tú la puedas compartir. Recuerda que tú como dueño de negocio, cuanto más tú te esfuerces por conocer a tu cliente ideal, mejores ajustes tú puedes hacer a tus servicios y a tus ofertas. Así es que yo espero que esta información haya sido de agrado para ti. Si estás comenzando un negocio, si tienes un negocio en las redes sociales, compartí contigo hoy cinco maneras en las que tú puedes identificar a tu cliente ideal. Así es que un besito para todos y nos vemos entonces en un próximo video. Ok? Bye bye. Bye bye.